Con Fabri ratificado, el Lelorca buscará la próxima jornada frente al Sporting de Gijón romper esa racha de 10 derrotas consecutivas. En segunda división B ha hablado hoy Santijara en el Real Murcia, el extremo que vuelve después de mucho tiempo parado y en la Universidad Católica de Murcia, Fran Pérez llama la calma. Es cierto que los resultados no están siendo los esperados, pero en la dinámica es positiva y sobre todo las sensaciones. En baloncesto, el Luka Murcia a punto de hacer las maletas para marcharse y en el Pozo Murcia, contando ya las horas para que llegue esa cita del próximo sábado frente al Barcelona. Si no consigues sumar de tres en tres, al final ya empiezan las dudas, pero ya te digo, dentro estamos muy tranquilos y convencidos de todo lo que estamos haciendo. Sí, pero tampoco es fácil recortar puntos. Para nosotros es un gran desafío y creo que estamos listos para hacer un gran trabajo. Tenemos muchas ganas, sabemos que es un partido o una final, aunque estemos en febrero. Fabri sí, Fabri no, al final ha sido ratificado el técnico del Lorca y esta jornada contra el Sporting de Gijón intentarán romper esa racha, esa racha muy negativa, esa racha eterna. Parece que el Lorca no ha ganado esta temporada de lo lejos que queda y esta semana frente al Sporting, bueno, volverán a intentar recuperar la senda de la victoria. Ángel Jover, muy buenas. Muy buenas, Manu. Parece que los despachos siguen apostando por el técnico gallego por la razón que sea. Se habla de que no hay dinero para prescindir de uno y fichar a otro y bueno, eso también parece indicarnos los resultados. El peso económico, sin duda, seguro que es una de las razones. También, bueno, Fabri tampoco engañaba a nadie cuando llegó, su modo de juego, su forma de entrenar. Es un entrenador veterano con 60 años y también, bueno, pues lo conocían en el Lorca. Es verdad que los resultados no lo están acompañando y eso de la ratificación, pues ya sabemos lo que es en el fútbol. Bueno, esta semana se va a sentar en el banquillo. Dependerá mucho del resultado de que siga porque al final tampoco puede estar aguantándolo mucho más. Sí, la verdad es que casualidades o curiosidades de esto del fútbol que normalmente cuando ratifican un entrenador, la jornada siguiente suele caer si no gana. Bueno, veremos qué pasa con el futuro del técnico en cuanto a la plantilla. La novedad de Brown, el delantero jamaicano que ha llegado procedente de la Liga Americana, de la MLS. Que bueno, la jornada pasada no pudo debutar por problemas burocráticos, pero que esta semana o esta jornada ya tiene todo en regla. Y me imagino que al igual que han hecho con todos los futbolistas que han llegado en el pasado mercado invernal, van a ir dándole entrada en el once. Sí, y precisamente en esa posición, en el ataque, es una de las más necesitadas para el equipo blanquiazul. El balance de sus delanteros esta temporada, tanto en la primera parte con Curro Torres como ahora con Fabri, está siendo muy malo. Y a ver si el delantero jamaicano puede cambiar esa dinámica, aunque bueno, eso es un melón por romper. Un delantero, como he dicho, jamaicano, que viene de una liga no muy competitiva como en la norteamericana. Una liga muy diferente a la española, a la segunda división, donde el ritmo, incluso el tema físico, todo es distinto. Sí, allí es verdad que el fútbol en Nostra América todavía es un poco como espectáculo. No tienen ni el orden táctico ni la capacidad física para jugar al ritmo que se juega aquí en Europa. Bueno, pues el Sporting de Gijón va a ser el rival, un Sporting de Gijón que viene alternando en las últimas jornadas. Victoria, derrota, victoria, derrota. La semana pasada vencían al Numancia por 0-2. En esa dinámica le toca perder. Sí, bueno, si no, tendemos dinámicas. El Sporting de Gijón que en el partido de vuelta fue un muy buen partido del Lorca. En el de ida. Perdón, allí en el Molinón, el Lorca de Curro Torres, jugó un muy buen partido. Tuvo muchas ocasiones, al final el equipo rojiblanco se llegó la victoria. Pero bueno, yo creo que ahora el equipo blanqueazul está muy cambiado, es muy diferente a aquel de la ida. Bueno, pues esperemos una semana más que sea la buena, que sea la definitiva y que el Lorca consiga romper esa racha de 10 derrotas consecutivas, de 0-30, tan negativa y que, bueno, pues encarguen lo que resta de temporada con la salvación muy, muy, muy complicada. 14 puntos, por lo menos con una sonrisa o por lo menos con buenas noticias y una buena inyección de moral. Dejamos la segunda división. Vamos a la segunda división B, a la Universidad Católica de Murcia, donde, bueno, no están en la situación del Lorca ni mucho menos, pero también tienen ciertas urgencias por ganar. Vienen después de cinco jornadas sin saber lo que es sumar de tres en tres. Han visto cómo han salido de los puestos de playoff y esta jornada reciben en casa el domingo por la mañana al Betis B, un equipo que está en puestos de descenso. Y bueno, pues ahora escucharemos a Fran Pérez, pero a pesar de que todavía quedan muchos puntos en juego, ya se empieza a poder calificar el partido de final. Sí, es curiosa la dinámica de Lucán Murcia de la Universidad Católica, que estuvo seis jornadas sin perder, con dos empates y cuatro victorias, y ahora ha enlazado otras seis sin sumar tres puntos, que lo ha llevado a eso, a no solo salir del playoff, donde ya estaba fuera la semana pasada, sino también a alejarse un poquillo, dejarse ahí tres o cuatro puntos. Tres puntos del Murcia. Tres puntos, que es verdad que no es nada, pero no se puede despistar. Y más también después de la semana pasada, empatar contra un equipo de la zona baja, esta semana otra vez contra otro equipo, como el Betis B, de los puestos de descenso, pero que, y me vuelvo a retratar, era el partido de ida allí en la ciudad deportiva Luis del Sol en Sevilla, Lucán se llevó un susto. Sí, perdió. Además fue un partido en el que el filial verde y blanco fue no muy superior, pero sí fue superior al conjunto contra la Universidad Católica de Murcia y como comentaba anteriormente, esta mañana habrá Flam Pérez, que va a volver esta jornada al equipo después de perderse el último partido por problemas físicos. Se caía a última hora de la convocatoria, uno de los capitanes, junto con Góngora y junto con Dani Pérez, y bueno, pues sí que reconocía que el partido tiene mucha importancia y se le podía poner, como nos gustan mucho los periodistas, ese titular de final. Bueno, no cabe duda que, bueno, que llevamos cinco partidos sin ganar. Estamos en una racha negativa en cuanto a resultados, creo que en cuanto a sensaciones, pues bueno, aquí en casa yo creo que el equipo en los dos últimos partidos ha dejado buenas sensaciones y sí que es verdad que, bueno, nos está faltando sumar de tres en tres. El tiempo se va cortando, por así decirlo, y nos vamos acercando al tramo final, pero bueno, a pesar de haber pasado esta racha, pues bueno, seguimos a tres puntos del playoff y bueno, el equipo está completamente convencido de que nos vamos a meter. El equipo está trabajando muy bien y yo no tengo duda. Una semana en la que no sabemos si Campos se va a jugar el puesto o no, eso solo lo saben los directivos del conjunto universitario, pero lo que sí es una realidad es que al final los resultados mandan y si el equipo, bueno, pues sigue sin ganar, sigue sin sumar de tres en tres, antes o después, la cuerda se suele romper siempre por ese lado, por el del banquillo. Sí, y además, no sé si tendrá que estar en una situación muy parecida a la que tenía el equipo cuando llegó él al banquillo, fuera de playoff, a tres o cuatro puntos. Bueno, de momento, el campo se ha conseguido cambiar sobre todo la imagen del equipo en la cara ofensiva, también, curioso, en la nueva condomina, pero es que ahora donde está fallando es fuera de casa, como visitante, que es donde al principio de temporada Lucán se mostraba imbatible. Bueno, pues ayer escuchábamos a Márquez Fernández sacar la cara por su entrenador y hoy era el turno de Fran Pérez, el cual, lo van a escuchar, bueno, pues ha asegurado que para él Campos ha sido el mejor entrenador o uno de los mejores entrenadores que ha tenido en segunda división B. Nosotros, vamos, yo no sé lo que comentarán fuera, pero dentro del vestuario, vamos, tenemos plena confianza en el entrenador, para nosotros, para mí es uno de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí en segunda B y tenemos plena confianza en el trabajo que hacemos, en las ideas que tiene, sí que es verdad que estamos en una racha mala, pero desde dentro del vestuario te digo que tenemos plena confianza en él y vamos, vamos a muerte con él. Un Ucan en el que el cambio de dinámica es muy significativo, es notable, han pasado de seis partidos sin perder, ahora cinco jornadas sin ganar, bueno, pues la pregunta para Fran Pérez de saber si saben, si conocen los motivos de este cambio tan radical de cinco jornadas a seis. Yo creo que aquí hemos tenido dos partidos contra el Murcia, contra el Jumilla, donde yo creo que el equipo podía haber sumado algún punto más, o sea, también te digo que en el primer tramo de temporada quizás el equipo, bajo mi punto de vista, sacó algún punto más igual de lo que merecía, entonces, ahora mismo yo creo que todo al final se acaba equilibrando, estamos en una racha negativa, que nos está equilibrando esos puntos quizás que teníamos de más, pero yo creo que ahora el equipo se ha reforzado muy bien y ya te digo que tenemos convencimiento total de que vamos a conseguir entrar. Estamos muy tranquilos, ahí dentro ya te digo que estamos muy tranquilos, confiamos en el trabajo que hacemos y ya te digo, es cuestión de ganar un partido, es que al final el fútbol son resultados, al final da igual las sensaciones, al final, si no consigues sumar de tres en tres, al final ya empiezan las dudas, pero ya te digo, dentro estamos muy tranquilos y convencidos de todo lo que estamos haciendo. La segunda división ve que llega o entra en su recta final y en el grupo cuarto hay ocho equipos para pelearse por las cuatro primeras plazas, incluido el liderato y es que parece que esta temporada hay más invitados que nunca, vemos como el Cartagena es líder y luego está Marbella, Extremadura, Real Murcia, Melilla, Linense, Granada B y hasta el Ucán, que es el octavo con 38 puntos, luego el siguiente es elegido, parece que hay un salto ya de cinco puntos, de el Ucán para arriba todo por decidir. Sí, efectivamente el Ucán es el que marca esa línea y es verdad que hay equipos que no te esperabas, mira, el primero es el Marbella, segundo, con el principio de año raro que tuvo y está segundo clasificado, el año pasado también estuvo en las primeras posiciones durante algún tiempo pero después se deshinchó y luego también es verdad que el Linense, la balónpega Linense es un equipo que siempre da mucha guerra pero tampoco es común o es lo normal lo normal velo excepto clasificado siempre está unos dos, tres, cuatro puestos más abajo los demás, bueno, pues estaba claro que iban a ser al final algo más de cuatro equipos los que iban a estar peleando pero ya te digo que hay ahí por lo menos dos, tres que es raro verlos ahí. Y significativo el caso del Extremadura, tres entrenadores lleva ya esta temporada y ahí está, 43, es cierto que se ha gastado muchísimo dinero, lo hizo en verano, lo ha vuelto a hacer en invierno pero bueno, a ver cómo le va ahora con Rafa Marcinbáquez. Además es una apuesta rara porque es verdad que no tiene experiencia ninguna. Efectivamente, tiene mucho nombre sobre todo como jugador pero como entrenador apenas ha entrenado yo creo que no se le conoce ningún equipo en fútbol profesional entonces pues eso también hay una sorpresa, una apuesta yo creo que de cara a la galería, de cara a los medios, efectivamente a los aficionados llamando al estadio que una apuesta futbolística real pero bueno, nunca se sabe. Bueno, los play-offs en el grupo cuarto de segunda división B que se van a convertir en una fiesta donde parece que hay más invitados que nunca. Sí que es verdad que este año hay muchos equipos quizás que no, no se contaba que estuvieran ahí arriba pero bueno, hay más. Entonces pues bueno, el equipo sabe que ya no va a tener que competir con unos sino va a tener que competir con unos cuantos que hay unos cuantos metidos pero bueno, yo creo que dependemos de nosotros. Al final estamos a tres puntos y hay equipos que todavía tienen que pasar rachas un poco negativas como la que estamos pasando nosotros. Yo ya te digo que confiamos en meternos. El Lucán que lucha por meterse entre los cuatro primeros y su rival esta semana el Betis Deportivo que lucha por salir de abajo ahora mismo ocupa la plaza del Playout con 27 puntos a dos del Recreativo bueno pues ni mucho menos está todavía la temporada vista para sentencia para los verdiblancos. y además que cuentan con alguna baja significativa como es su mejor jugador Loren Morón que está reforzando al primer equipo reforzando al primer equipo y haciendo goles y haciendo goles sí bueno era el pichichi del grupo o ha estado mucho tiempo como pichichi como máximo goleador del grupo cuarto y el equipo de primera división lo ha reclamado eso puede favorecer muchísimo a Lucán de cara al partido contra el Betis. No solo a Loren Morón sino también a algún jugador más del Atlantía o del filial han tirado para el primer equipo Quique Setién y eso bueno va a favorecer a Lucán pero hay 90 minutos por delante y está todo por decidir. El Betis es un equipo complicado así que pues bueno yo creo que tiene bajas importantes porque se están llevando jugadores con el primer equipo pero bueno todos sabemos lo que es un filial lo que es el Betis B lo que son jugadores con talento que si tienen el día pues bueno te pueden complicar mucho las cosas aparte pues bueno está ahí abajo está peleando por salir de ahí abajo y seguro que van a venir aquí a muerte allí allí fueron superiores a nosotros nos ganaron un partido en el que creo que fueron mejores pero bueno ahora nosotros jugamos en casa y nosotros estamos con la gana de cambiar la situación en la que estamos. Y todavía no va a llegar al partido frente al Betis B pero es una gran noticia volver a ver al capitán Agóngora pues trabajar con el resto del grupo se lesionaba hace muchas semanas ya está cortando los plazos todo va muy bien las sensaciones son muy positivas insisto en que esta semana frente al Betis B no pero la semana que viene frente al Lorca Deportiva podría volver a la convocatoria Sí, bueno se lesionó hace muchas semanas pero que además jugó algunos partidos jugó muchas jornadas muchos meses antes del parón por Navidad Sí, infiltrado con mucho dolor y aprovechó el parón de Navidad para operarse y bueno esta semana le leíamos un tuit diciendo que era que daba mucho gusto poder entrenar con sus compañeros pedirle el balón porque es verdad que era frecuente o es lo normal verlo corriendo por los campos del Mayayo solo y eso al final a un jugador no le gusta entrenar solo y trabajar solo Psicológicamente es complicado deportivamente bueno pues un poquito también difícil pero bueno es la imagen de Góngora que vuelve a trabajar con el resto del grupo y bueno un futbolista que cuando se recupere cuando esté con el ok va a ser muy muy importante para Campos para el UCAN y para esa banda izquierda si sobre todo también a nivel psicológico porque el capitán Góngora es un jugador con mucha veteranía con mucha experiencia al igual que Frank Pérez mandan mucho en el vestuario y seguro que les va a venir muy bien a toda la plantilla en esto sobre todo en esta época difícil que están pasando bueno pues esa fecha parece que está un poquito marcada en rojo en el calendario de Góngora y en el calendario de la Universidad Católica de Murcia el derbi de la semana que viene frente al Lorca Deportiva para si no reaparecer si por lo menos volver a entrar en la convocatoria dejamos el Universidad Católica de Murcia y hablamos del conjunto grana del Real Murcia equipo cuarto clasificado asentado ahí en la zona de playoff con 41 puntos y un equipo que ha mejorado desde la defensa ya lo hizo con la llegada de Salmerón pero con los fichajes sobre todo con los dos centrales con Molo y con Charlie Dimm parece una defensa casi infranqueable si le sumamos a Ariel Rivas en la portería si ya lo vimos en el primer partido jugaron juntos que fue en el derbi en la condomina contra Lucan que parecía que llevaban toda la vida jugando juntos y no llevaban ninguno más de una semana en el club sobre todo Charlie Dimm que llegó esa misma semana y sorprendió incluso su alineación su titularidad y es verdad que se ha reforzado muy bien son dos centrales que están muy en forma también Molo que venía de no jugar en el Lorca pero al final cuando eres buen futbolista cuando eres un profesional te adaptas rápido y ya luego vi el Rivas que nadie lo va lo va a descubrir ahora y más este año que le está dando muchos puntos al Real Murcia perdón sobre todo parando penaltis en fin es un gran portero un portero que suma muchos puntos y un equipo el Real Murcia que va a más le falta todavía seguramente centro de campo delantera generar más oportunidades sobre todo materializarlas pero insisto que el equipo sigue progresando adecuadamente yo creo que estamos viendo un Real Murcia mucho más compacto y mucho más equipo sí que es verdad que bueno el partido que se nos escapó aquí en casa todos lo vimos la verdad es que tuvimos ocasiones y yo creo que no fue el resultado más justo pero bueno luego el equipo viaja fuera y compite muy bien contra el UCAM y luego vemos que aquí en casa también sacamos buen resultado yo creo que es la línea a seguir es lo que te he comentado antes los resultados del Real Murcia también de alguna manera favorecidos por los pinchazos del Cartagena del Extremadura bueno han puesto el liderato a día de hoy a tiro de 4 de 5 puntos bueno pues una distancia salvable en el Real Murcia son conscientes de que es difícil de que es complicado pero ni mucho menos se renuncian al liderato además en el Real Murcia igual que el año pasado van remando poco a poco remontando y al final llegan a este punto del campeonato y son 5 puntos es verdad que de momento el Cartagena se muestra pues más o menos solvente con algunos pinchazos pero bueno lo tienen a tiro de piedra y si siguen la línea que es marcada por Salmerón sobre todo de portería cero y de crecer como has dicho desde la defensa pues seguro que van a estar más arriba de donde están ahora quedan muchos partidos todavía quedan muchos puntos en juego pero hablaba Santi Jara y bueno reconocía que a pesar de que todavía bueno pues hay mucha distancia hay una distancia salvable y hay muchos puntos en juego es difícil recortar aunque parezca sencillo Sí pero tampoco es fácil recortar puntos y nosotros estamos viendo que nosotros llevábamos tiempo antes sin perder y está claro que aún ganando empatando ganando empatando es muy difícil enganchar a los de arriba así que es verdad que ahora les hemos recortado creo que han sido tres puntos al líder pero es que estamos viendo que aunque sumes no es tan sencillo porque los demás también suman y los de abajo que están de abajo nuestro pues tienen que pensar lo mismo es que estamos a tres, cuatro puntos pero es que no es fácil porque esta semana ellos también tienen partidos difíciles y nosotros también podemos sumar El Real Murcia que tiene esta jornada una salida complicada frente al Mérida un Mérida que si miramos la tabla está peleando por no meterse en los puestos de descenso pero que si revisamos su plantilla y sobre todo los refuerzos los fichajes que han hecho en el último mercado es un Mérida que va a ir claramente hacia arriba y ya le puso las cosas muy complicadas en la última jornada del Cartagena El Cartagena no fue capaz de hacerle un gol en 90 minutos se va a reencontrar el Real Murcia con jugadores conocidos como Checa como Golovar como Germán como Germán que también dos jugadores que jugaron en el Real Murcia y es verdad que están abajo que han pasado el Mérida una racha muy mala que al principio de temporada se hablaba que había buen equipo y que podía estar ahí arriba pero es que se tiraron como nueve o diez partidos perdiendo sin ganar Bueno pues un Mérida totalmente nueva con fuerzas renovadas con ilusiones renovadas y un partido difícil un partido complicado y así lo espera Santi Jara Bueno yo creo que que se acercará más a lo que venimos viendo estas semanas la verdad es que pues por lo que sea los equipos de abajo cuando lo estamos viendo en anteriores partidos los equipos de abajo cuando juegan contra equipos de arriba pues por lo que sea se motivan más o se motivan más o o la gente allí supongo que también les animará más que un partido que vaya al último y bueno nosotros nos esperamos un partido muy complicado pero que que no imposible de ganar allí por supuesto vamos a a intentar sacar los tres puntos que la verdad es que nos darían nos darían mucho a la hora de de luego volver otra vez a casa y y yo creo que es el camino a seguir Santi Jara que no sabemos si volverá al equipo a la convocatoria al once titular frente al Mérida pero bueno la noticia es que ya está disponible al igual que otros jugadores que estaban tocados a excepción de Víctor Curto Salmerón tiene a todo el equipo a su disposición si estábamos diciendo antes que el Real Murcia ofensivamente pues le había costado estos últimos partidos pero es que también tenía bajas sensibles como la del centrocampista de Santi Jara que no fue ni siquiera una lesión que fue una enfermedad una operación de appendicitis la que lo apartó a los terrenos de juego y que este año se estaba o se había adaptado muy bien estaba haciendo grandes partidos incluso haciendo grandes goles de esta temporada Bueno pues Santi Jara que hablaba también de que bueno por el camino se han quedado puntos esos puntos ya no se pueden recuperar no merece la pena darle vueltas y tienen que fijarse en lo que queda y no conformarse con un punto fuera de casa y consumar los tres en casa con esa media inglesa porque puede ser que no le valga para lograr el objetivo Yo creo que todos los partidos al final a final de liga te puedes acordar de resultados y que es verdad que seguramente nos acordemos de algunos según el puesto en el que quedemos pero pero sí que es verdad que son partidos que hay que ir a ganar hay que ganar porque como tú dices luego son resultados que conforme vengamos ahora de esta semana si hemos sacado un resultado bueno y hemos ganado en Mérida que ojalá sea así pues podemos afrontar el partido de casa como otra final más y yo creo que al final los partidos que quedan los tenemos que afrontar así El partido frente al Mérida que va a ser el domingo a las 5 de la tarde Hacemos una pausa y enseguida volvemos para terminar de analizar el grupo cuarto de la segunda división B para ver la despedida de Julio Nolaizola del UCAN en Murcia una jornada o una semana en la que ya saben que hay parón y luego para ver cómo está ultimando duda ese partido que tiene el pozo tan importante el sábado frente al Barcelona Seguimos inmersos en el grupo cuarto de segunda división B nos queda que hablar del Orca Deportiva del Jumila y del Cartagena dos de ellos tienen salidas muy complicadas como es la del Orca Deportiva Melilla y la del Jumila a Marbella y luego el Cartagena que también juega lejos del Cartago no va una salida al Córdoba B un partido que va a ser el lunes a las 8 y media de la tarde Sí, un partido fuera del fin de semana y el Cartagena que va a jugar con la ventaja de saber que han hecho todos sus rivales Ventaja o desventaja o desventaja en el caso de que esa ventaja se puede convertir en presión en caso de que el Marbella gane Extremadura gane Real Murcia gane Ahí el Jumila le puede echar una mano al Cartagena Sí, bueno es verdad que si todos ganan y ellos pues ya tienen la presión de saber los resultados aún así bueno pues el Córdoba B es un equipo que en principio no debe plantearle problemas al Cartagena si miramos la tabla es verdad que este año ya sabemos lo que le pasa al equipo de Montagudo con los equipos de abajo y el Jumila que tiene esta jornada la oportunidad de salir de esos puestos de descenso tiene a dos al Recreativo de Huelva el Recre recibe en casa a Lefija si el Recre perdiese y el Jumila ganase en un campo complicado como el del Marbella saldría de esa zona caliente de la tabla Sí, no es el mejor rival para poder salir pero es verdad que ya lo tiene más cerca que nunca ya está empatado a punto con el puesto de play out y lo que está luchando el Jumila por salir de ahí lo que le está costando lo que le está costando porque además me acuerdo al principio de temporada que decíamos va a salir seguro porque están jugando bien porque tiene buena plantilla jugadores veteranos pero estamos ya en febrero a mitad de febrero y le está costando mucho al equipo de altiplano En cuanto al Lorca Deportiva bueno pues sigue remando en ese objetivo de conseguir la salvación y tiene otra salida muy difícil nada más y nada menos que a Melilla Sí Donde esta temporada es cierto que ha ganado algún equipo pero no deja de ser muy complicado Pero el Lorca ya ha dado la sorpresa contra equipos con los que no contaba y luego lo pierde todo contra sus rivales directos Lo que ha hecho el Lorca de momento y me parece lo más importante es recortar sobre todo esa distancia que lo tenía casi prácticamente descendido fuera de la competición y lo que ha hecho A 11 puntos y ahora mismo está a 6 puntos de la salvación eso recortar esos 5 puntos meterte otra vez en el ajo en la lucha y decir bueno voy a luchar y voy a dar guerra hasta el final Bueno veremos qué pasa en la jornada número 26 del grupo cuarto de segunda división B y un fin de semana en el que no va a haber baloncesto Antes de hablar del día a día de la última hora del conjunto de Luca Murcia vemos la despedida de Julen Olaizola el pivot vasco que bueno sabemos que ha tenido un paso testimonial casi por las filas del conjunto universitario que ha perdido mucho protagonismo a raíz de la vuelta de José Ángel Antelo y que esta mañana pues ya se despedía de los que han sido sus compañeros y bueno pues ha ayudado en los entrenamientos ha jugado lo que Ivón Navarro ha considerado le ha metido intensidad le ha metido bueno juego físico pero bueno pues va a buscar más fortuna lejos de Murcia Sí la vuelta Antelo primero para la Champions League la semana pasada ya para la Liga Endesa donde además Julen Olaizola se quedó fuera de la convocatoria en favor de José Ángel Antelo del capitán pues ya nos daba muestra de lo que más o menos se presumó y era su salida del club Una semana que nos ha dejado la salida de Julen Olaizola y también pues el rival en los octavos de final del sorteo de la Champions un rival que es Iberostar Tenerife conjunto de la Liga Endesa y un rival o un equipo al que conocen muy bien dentro del vestuario No, bueno a ver es un equipo que conocemos que ellos también nos conocen a nosotros creo que va a ser un juego muy igualado no preferíamos a nadie en particular sabíamos que cualquier rival que nos podía tocar iba a ser muy duro Tenerife es el último campeón de la Champions tiene digamos respeto en el torneo para nosotros es un es un gran desafío y creo que estamos listos para para hacer un gran trabajo un Tenerife que además viene dirigido por Fotis Katsikaris con ese papel con ese rol que va a jugar el entrenador griego de conocer anímico sentimental y luego de conocer muy bien a jugadores de la plantilla de Lucan como a Víctor Benítez como al propio Marcos de Lía como a Sadiel Rojas que ha tenido él Kevin Tumba y además pues eso es un entrenador muy duro para este tipo de eliminatorias a doble partido pero bueno hace poco se enfrentaron ambos conjuntos la moneda cayó finalmente del lado 74-72 efectivamente la moneda cayó del lado universitario y eso se tiene que agarrar han sido capaces de ganarle en liga regular y aunque sean los vigentes campeones de la Champions League es posible y aunque se hayan quedado primeros en su grupo y el lugar en cuarto yo creo que es posible bueno pues una eliminatoria que es a doble partido muy típico del fútbol menos típico del baloncesto pero bueno el primer partido en casa en el Palacio de los Deportes el segundo en tierras canarias y bueno este formato parece gustarle a la plantilla de Lucas Murcia ya que en lo que va de temporada han competido con todos los rivales a excepción de uno o dos partidos que se me vienen así a la memoria ningún equipo los ha sacado de la pista y eso favorece que estén en la eliminatoria pues hasta última hora creo que creo que por ahí pensar en los puntos puede ser un error por cualquiera de las dos situaciones si ganamos acá e ir a Tenerife pensando bueno ganamos vamos a cuidar la ventaja creo que eso puede ser malo puede salir muy mal y bueno también si toca perder y decir bueno va a ser muy difícil ganar en Tenerife pero bueno creo que va a jugar va a jugar mucho la afición el apoyo de nuestra afición acá en casa y también no es fácil definir de local una serie que puede ser muy cerrada como creo que va a ser la nuestra así que tenemos puntos muy a favor nuestro y creo que podemos ganar la serie todavía queda bastante para que llegue ese partido quedan dos semanas por delante de Parón una por la Copa del Rey que ha comenzado hoy otra luego debido a las ventanas a FIBA y es que bueno pues el propio Marcos De Lía es uno de los jugadores que va a coger la maleta y se va a marchar para tener compromiso con su selección hablo de De Lía Soco Charlon Club Kevin Tumba quien más me viene a la memoria el propio Víctor Benítez 6-7 jugadores se van a marchar al final Ivor Navarro estaba deseando que llegara el parón de selecciones para que la plantilla descansase pero bueno al final son 6-7 jugadores como has dicho que se tienen que ir con sus selecciones de viajes largos muchos de ellos y que no va a ser un descanso seguro como al entrenador Navarro le gustaría que le gustaría tenerlo relajado y tranquilo y además aquí en Murcia para poder trabajar con ellos a todo hay que mirar el lado positivo yo me acuerdo cuando fue la primera semana de las ventanas a FIBA que hubo mucha polémica que se habló mucho del parón si le venía bien si no le venía bien al equipo de Ivo Navarro y la verdad es que le vino de maravilla le vino de maravilla en cuanto a resultados y le vino de maravilla también a muchos jugadores como en el caso por ejemplo de Antelo para ganarle dos semanas a la recuperación luego a otros jugadores como Obisoco para coger confianza que fue un Obisoco antes y un Obisoco después y por qué no se puede volver a repetir se puede continuar esa línea el Lucán llega al parón después de tres derrotas dos en Champions o no, perdón una en Champions y dos en Liga Unicaja y el último partido frente a Obradoiro y esas derrotas tornarlas en victorias a la vuelta además contra el Barça y contra Tenerife en la ida de la Champions sí, al Lucán le pasa como al Pozo que es parón y luego contra el Barça sí lo que pasa es que el primer parón era principio de temporada y todavía no estaban tan cargados de partidos como ahora que es verdad que en el caso de Lucas Murcia lo hemos visto la plantilla algunos jugadores ven ya con la gasolina bastante medida también veíamos a Vitor Faberani el brasileño que vuelve a trabajar con el grupo ojalá que esta vez sea la definitiva y que entre otras cosas ese parón nos devuelva la mejor versión del jugador brasileño que si está al 100% al 95% es uno de los pibos dominadores de esta competición hablaba Marcos de Lía de ese parón y bueno agarrándose a lo que pasó en la primera semana que estuvieron parados por qué no repetirlo ahora sí bueno tuvimos esta semana de entrenamiento creo que que también lo necesitábamos porque una temporada con tantos partidos y tantos viajes no tenemos muchos entrenamientos seguidos así que aprovechamos para trabajar mucho en lo físico y bueno sí creo que nos va a venir bien a todos nos va a venir bien a todos para refrescar fundamentalmente la cabeza que es lo que lo que más se necesita por ahí refrescar en estos momentos así que nada listo para tener esos días de descanso y después ya pensar en las elecciones o dos partidos y luego volver y estar listo para todo lo que viene con el equipo sí sí comentábamos eso hace unos días que el último parón nos vino bien los que se quedaron acá pudieron descansar pudieron ponerse a punto físicamente bueno el resto volvimos bien digamos así que creo que es un buen momento para tener estos días de descanso y afrontar el último tramo de la temporada con todo y tiempo también para valorar un poquito y bueno para repasar lo que ha sido la temporada lo que está siendo la temporada por ejemplo para Marcos de Lía un 5 que por lesiones por problemas ha tenido que jugar muchos minutos al 4 lo lógico es que ahora con la vuelta de Antelo recupere ese 5 natural y no se le vea tanto en el 4 pero bueno lo escuchamos enseguida pero es un jugador que ha respondido jugando con Kevin Tumba y en esa pareja de 5 o de 4 y 5 ha respondido muy bien sobre todo complementándose con el pivot belga con Kevin Tumba han sido entre los dos protagonistas en muchos de los partidos de Lucana para bien han defendido muy bien la pintura de la plantilla de Ivo Navarro y bueno pues ahora tendrá que adaptarse otra vez a la llegada de Antelo pero que seguro que lo hace perfectamente el pivot argentino valoraba lo que ha sido lo que está siendo su temporada con ese hándicap de tener que jugar muchos minutos de 4 creo que no nunca me tocó jugar de 4 y de 5 fue algo nuevo pero bueno por las situaciones que se dieron que lamentablemente las lesiones me tocó ahí Iván habló conmigo y nada me tocó ayudar al equipo en ese sentido traté de hacerlo lo mejor que pude algunos partidos mejor otros peor pero bueno en lo personal nada me siento me sentí esta primera parte y este año más cómodo con más con más confianza en la pista en el equipo uno conoce más a sus compañeros más allá de que hay algunos nuevos hay una base del año pasado conoce al club la gente obviamente me hubiera y quiero tener más regularidad en los partidos pero bueno ahora queda este último tramo y trataremos de hacer yo personalmente y todo el equipo la mejor tarea posible Lucas Murcia que se marcha pues de semivacaciones o que se marcha de parón al mismo tiempo que el Pozo Murcia reanuda la competición después de la disputa del europeo y lo hacen como decía Ángel con un rival de entidad con uno de los platos fuertes de la competición recibiendo el próximo sábado en casa al Barcelona con la segunda plaza en juego si al final están recién llegados del parón también por el europeo pero Buda lleva prácticamente una semana 10 días trabajando con casi un mes bueno una semana trabajando con casi dos excepción de los de Miguelín y de Álex pero si un mes para planificar y preparar ese partido lo que quería decir que había trabajado con toda la plantilla excepción de Miguelín y de Álex Miguelín por cierto que va a ser baja para el partido si Miguelín se va a perder la cita ahora lo vemos enseguida como trabajaba en el gimnasio pero bueno ahí lo estamos viendo como llegaba esta mañana sonriente con esa media sonrisa imagino que bueno también fastidiado de saber que se pierde uno de los partidos grandes de la temporada que no puede ayudar a sus compañeros y es que el historial de lesiones que tiene Miguelín desde su llegada al Pozo Murcia es interminable es raro un jugador que antes nunca se ve lesionado y que llegó a Murcia tuvo un problema en el tobillo y a partir de ahí ha ido cayendo y es rara la temporada que no está 4, 5, 6, 7 partidos fuera pues esta temporada yo creo que se lleva la palma porque yo creo que son tres por lo menos las lesiones que ha tenido a principio luego a mitad antes de la navidad y ahora otra vez o sea que lleva partidos perdidos bueno Miguelín que llega lesionado o ha llegado lesionado de la selección también en ese aspecto pierde mucho el Barcelona porque Sergio Lozano un jugador importantísimo para el conjunto Blaurana bueno pues tampoco va a poder estar en ese partido del próximo sábado así que en ese aspecto en el tema de selección tanto el Pozo como el Barça salen igual de perjudicados la verdad que llevamos esperando mucho este partido y bueno como tú has dicho trabajándolo desde mucho tiempo acoplando a los nuevos los que nos quedamos aquí trabajando un plan específico para este partido para llegar a Copa también bien y bueno como he dicho antes y muchas veces que tenemos muchas ganas sabemos que es un partido una final aunque estemos en febrero pero sabemos que es un partido muy importante donde si conseguimos la victoria lo adelantamos y sería un paso muy importante sí bueno la mala suerte de que perdemos al Capi que es un jugador es nuestro líder y bueno la verdad que es una lástima pero bueno un motivo más para salir ahí y conseguir los tres puntos para brindárselos a él porque la verdad que está jodido intención de brindarlo y dedicarle la victoria a Miguelín y también la intención de dar un golpe en la mesa ganar al Barcelona ganar el gol a Verac adelantarlo en la tabla y ponerse por detrás solo de Inter sí y todo eso con una victoria parece fácil parece fácil pero no lo es un partido muy complicado para el equipo murciano además contra bueno se enfrentan dos de los mejores equipos de la clasificación el Pozo Murcia también que ha sabido sobreponerse a todos los problemas de principio de temporada y está donde tenía que estar bueno pues el Pozo Murcia que tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa pero para eso también hay que saber gestionar la ansiedad tienen todos muchas ganas de que llegue el partido pero eso mal gestionado se puede convertir en precipitación en errores y al final que no se lleven los tres puntos bueno sí por supuesto que sí también está ahí un dato una estadística que queremos también romperla y bueno sobre todo para la clasificación de que lo adelantaríamos y sería una cosa muy importante también el pabellón va a estar lleno el palacio con el tema de entrada está habiendo muchísimas ventas y la verdad que tenemos muchísimas ganas y sobre todo de brindarle a la afición los tres puntos y adelantar al Barça en la liga bueno no somos conscientes de ello de que a veces las ganas o ese nerviosismo no podemos salir con los nervios y demás porque en estos partidos con los mínimos detalles se puede perder somos conscientes de ello y vamos a salir desde el primer minuto al 100% concentrados y sabiendo las cosas que estamos trabajando hasta el día de hoy partidazo para que vuelva la mejor liga de fútbol sala del mundo la primera división con el Pozo Murcia y también Plástico Romero Cartagena que esta jornada se va a ver las caras con Magna Osasuna en la jornada de mañana aquí lo dejamos Ángel muchísimas gracias un placer como siempre mañana volvéis mañana volvemos Felipe Meseguerillo a partir de de las 9 y 4 de la noche bueno pues que nadie se lo pierda nosotros nos vemos el domingo adiós a partir de la próxima